Los leyes que olvidan con la vida, señor, se danos un mal de amor Señor, el Padre de la Señor, el Padre de la Señor, con alegría ¡Al cuarto! ¡Felicidio! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidio! 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 Fue el calor, fue el calor, para que deshacen nuestro barrancón. Niños chiquititos, niños barranteros, niños chiquititos, niños barranteros, juegan con nosotros hasta el de enero, juegan con nosotros hasta el de enero. Fue el calor, fue el calor, para que deshacen nuestro barrancón. Fue el calor, fue el calor, para que deshacen nuestro barrancón.